Bueno, llegamos al río, este es el río Bahamón, una de las más importantes fuentes hídricas de nuestro municipio. Adicional a que nos genera el líquido preciado, que es el agua, para nuestros municipios de Cachipay, de Anolaima y pues parte de la mesa, pues nos genera también un aspecto muy bonito, que es el turístico, es el que tú mencionas, el de paseo de olla. El típico paseo, lógicamente que con todas las condiciones especiales de limpieza y que sea saludable, que sea además de saludable, que sea sostenible y que cuidemos nuestro medio ambiente, que es la invitación que siempre le hacemos a los turistas que vienen acá a compartir, pues afortunadamente ustedes aprecian que el entorno está limpio, está natural, está preservado y pues bueno, es la invitación que también les hacemos para que continúen ustedes conociendo de los atractivos turísticos del municipio de Cachipay y en este especial de Peña Negra, nuestra inspección, nuestro paraíso al alcance de todos. Es la invitación, es el río, delicioso, ya nuestro clima ha mejorado, salimos de una temporada muy difícil invernal, pero ya contamos con el astro rey de nuevo acompañándonos y que es de la parte fundamental de Peña Negra, el clima, ese sol maravilloso que siempre acompaña el paseo a río. Bueno, veo, sí, lo que dices en cuanto a la limpieza que encontramos en el lugar es espectacular, me puedo meter, puedo traer niños, o sea, toda la familia está bienvenida, cuántos pozos tenemos aquí, cómo es el acceso a cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos en el trayecto de unos 4 kilómetros aproximadamente desde el sector de San Francisco hacia allá el casco urbano de Peña Negra, contamos con unos 4 o 5 pozos que se utilizan, hay algunas hamacas también que son para la parte de la fotografía, de que estuvimos en el río y la pasamos muy delicioso, también hay un entorno y un paisaje que pues invita a que los turistas lo disfruten, hay 4 o 5 pozos que tenemos acá en el trayecto de los 4 o 5 kilómetros que te comento y son pozos de diferentes profundidades, hay uno para los adultos, en este que estamos es como más para los niños y la familia que se quiere sentar ahí al lado de la piedra, dentro del agua, a compartir y pues a disfrutar de la música, ellos traen acá su radio, sus equipos de sonido, comparten acá con los vehículos cercanos porque pues tenemos acá también balnearios muy cerca, entonces traen sus bebidas, comparten en familia y ya a las horas de la tarde pues se dirigen a las fincas ecoturísticas, a los hoteles que hay dispuestos para que también puedan pernoctar acá en Peña Negra. Bueno y qué encuentro con la naturaleza puedo tener, qué animales puedo ver, veo que pues nos puede facilitar un poco la vista con las aves, qué aves encontramos en la región. Bueno acá también podemos disfrutar lógicamente de las aves que son del sector, las aves que pues digamos hacen parte de la fauna de nuestro territorio cachipayuno, acá podemos encontrar gorriones, encontramos aguiluchos, encontramos halcones, hay algún tipo de aves también que pues digamos ya normales, pájaros normales de nuestro territorio, pero digamos que es importante también relacionar acá el tema de digamos los animales ya de la fauna como tal, hay huatines que pues digamos hay boruga, pero pues ya en los sectores donde no se encuentra mucha población, tenemos acá sectores que son casi de reserva, que son montañas enteras en donde hay bosque, bosque del sector, un bosque ya más cálido en donde podemos encontrar ese tipo de animales. Bueno esto es una invitación también para que cuidemos este entorno, porque no solo es nuestro, es un lugar muy bonito para que puedan conocer, para que se programe los fines de semana, muy cerca a la capital, muy cerca a la región de Cundinamarca, está muy centrado, y esto realmente nos ayuda a que podamos llegar con facilidad a este sector. Bueno, después de un largo recorrido, trocha, humedad, caídas, ya hemos llegado al alto, al Mirador del Moan. Cuéntanos un poquito la historia, he visto pues varias historias que rondan en este sector, ¿cuál es la historia real y por qué se llama el Mirador del Moan? Bueno, antes que Mirador, pues porque, pues bueno, sí es un Mirador espectacular, pues hoy nos acompaña un día un poco nublado, pero la historia del alto del Moan viene estrictamente aquí en donde estamos ubicados, en la cueva del Moan, aquí atravesamos la roca, de rodillas, de medio lado, en fin, logramos atravesar la roca y estamos en la cueva como tal del Moan. La leyenda cuenta, los abuelos, los antepasados dejaron esta historia, que pues aquí venía el mítico Moan, esa leyenda o ese mito de nuestra cultura colombiana, que pues el Moan es el que cuida los ríos en nuestro país, el río Magdalena, pues que está digamos relativamente cerca a este sitio, estamos en la provincia del Tequendama, muy cercano al alto Magdalena y ahí en Girardot ya vemos ahí el río Magdalena, entonces cuenta la historia que él venía aquí a pasar unos días de descanso, se escondía acá en esta cueva y luego salía de nuevo a cuidar los ríos de la región y los ríos de todo el país, porque es una leyenda que digamos cuenta o dice que él está en todos los ríos, pero acá venía y cuentan las leyendas, las historias que hacía en estos días nublados y todo, él venía y descansaba acá, los días soleados salía. Y bueno, eso es lo que nos dicen los abuelos, los antepasados y este es un sitio además espectacular, es paradisíaco, aquí podemos apreciar en la parte superior, aquí encima, durante el recorrido podemos apreciar que en las rocas, en lo más alto de este cerro, podemos apreciar a Napoima, vemos la mesa, vemos a otro costado, al costado derecho, vemos a Nolaima, justo al frente vemos a Cachipay, o sea que es un mirador espectacular que tenemos y frente, puro frente acá al municipio de Quipile. Entonces tenemos la visual de toda la provincia del Tequendama prácticamente desde este lugar paradisíaco de Cachipay. Bueno, y la pregunta, el riesgo que uno puede correr, ¿aquí también se llevaba a las jóvenes bellas y vírgenes o aquí no sucedía? Las de la época, ya no. Ya no existen. Ya no, porque pues hay mucho, digamos, asentamiento por acá, pues hay muchas casas, en aquellas épocas de leyenda dicen que pues sí venía y se llevaba, pues eran más escasos los pobladores de esta región, pero la leyenda cuenta eso, que sí se llevaba a las niñas bonitas y a los pescadores, ¿no? Aunque el acceso es un poco difícil, un poco más complicado. Bueno, la parte final, porque digamos hasta cerca, digamos a un kilómetro antes del sitio, del atractivo turístico nuestro, pues llegan vehículos. Tenemos una escalada más o menos de unos 700 metros, en donde llegamos aquí al Alto del Moan. Pero hay que estar preparados, o sea, uno viene a hacer un deporte de aventura un poco, caminata ecológica y pues aprecia uno una panorámica espectacular. Lastimosamente hoy pues nos acompaña la nube, porque pues bueno, tenemos días ahora lluviosos, otros días de sol y bueno, pero de verdad que es muy rico venir acá. Desafortunadamente y es una recomendación que queremos hacer y pues vale el espacio que nos brinda Más TV, de cuidar estos sitios, porque pues podemos apreciar que aquí la gente viene y hace sus grafitis y ha dañado, digamos, el ambiente, ha dañado la perspectiva que nos brindaría este espacio natural y lo dañamos con pinturas, con cosas que realmente no dejan un buen mensaje de lo que es el turismo y que debe ser contemplativo y no destructivo. Bueno, en un escenario tan importante y que para nuestros antepasados también lo fue. Cuenta la historia, cuenta las leyendas que también era usado pues como un lugar para vigilar qué sucedía, cómo cuidaban sus entornos, sus terrenos y pues creo que por la visibilidad que tenemos en la época, obviamente, de sol, esto era muy normal, ¿no? ¿Sí lo utilizaban para eso? Pues a ver, digamos que nuestra cultura, digamos, ancestral y de culturas indígenas, aquí habitaban los panches. Cuando empezó la época de la conquista, pues los españoles iban llegando y los panches se ubicaban en las partes más altas a vigilar en donde venían, digamos, los conquistadores españoles o los enemigos de la época. Entonces, pues ellos también se ubicaban en estas partes estratégicas altas y aquí se resguardaban y tenían una vigilancia estricta de lo que venía o acontecía alrededor de toda esta provincia. Una vista muy agradable, una vista muy impactante y de verdad podemos disfrutarla en una cercanía no solo de Facatativá, sino de Cundinamarca, Bogotá. También es muy fácil el acceso. El transporte es muy económico. Ya hicimos un poquito de investigación y el transporte para ciertas zonas está en promedio 4.500, 6.000 pesos máximo. Súper económico, sí. Tenemos rutas de nuestra empresa Cobotrans Cachipay a diferentes regiones o sectores del municipio, a las diferentes veredas, ya sea Peña Negra. Estamos acá cercanos a Peña Negra, cercano también a la vereda San Antonio Alto, La Ribera, en fin. Estamos cerca a La Estrella, que ya es límite con el municipio de Anolaima. Entonces, tenemos movilidad fácil. Los que ya son un poquito deportistas más extremos, se vienen desde Cachipay a pie hasta acá. Ahora, pues estamos haciendo un recorrido más o menos de hora y media, dos horas desde Cachipay hacia acá, pues con buena hidratación, pues uno puede llegar acá y disfrutar de la belleza paisajística que nos ofrece el Alto del Moán. Y de vuelta, llegando ya a Cachipay, pues pueden echarse una refrescadita en el río Bahamón, el mismo que vimos en Peña Negra, lo pueden tener aquí más arribita, pues más fresco aún, porque estamos más altos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos a este lugar tan hermoso, por permitirle a nuestros televidentes conocer estos sitios turísticos que, por más que lo busquemos en nuestras redes, en todas partes, no vamos a poder detallarlo de esta manera, no vamos a poderlo vivir de esta manera. Y hasta que ustedes no vengan aquí y no disfruten este entorno, no van a saber lo importante que es nuestra cultura y nuestra región en Cundinamarca.